¡Suscríbete al canal! 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 respondan la pregunta y ahora sí, nos vamos al debate nos vamos a la polémica y a esta hora guardando la distancia los 9.15 todavía estamos guardando las medidas de bioseguridad siempre, nos sacamos de quitar el tapabocas para poder modular pero aquí lo tengo a 9.15 a esta belleza de Calero, como decía Pastor la belleza de Calero la belleza de Luciano, no tiene pelos en la lengua no se le arruga ni le tiembla a la voz para decirle cuantos pares son tres moscas Don Luciano, todo bien Buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar no, en Nacional no todo está bien el presidente renunció como han renunciado tantos y tantos buenos presidentes como tuvo que irse un gran señor como Andrés Botero, por ejemplo porque en Nacional la gente buena como que no la dejan pelechar porque no permiten que la gente buena haga su proceso como tuvo que irse Juan Carlos de la Cuesta después de ganarse la Copa Libertadores de América como se van y se van y se van y todos los proyectos quedan al garete ya se fue el doctor David el actual presidente se va ahorita en abril ya se fue prácticamente ya renunció entonces todos los proyectos que él hizo que él armó con este señor Guimarães después de echar a Juan Carlos Osorio esos proyectos van a quedar en que el presidente que llega los va a seguir o el presidente que llega se va a limitar simplemente a tener un nuevo proyecto porque es que yo no entiendo a Nacional que los proyectos los alban son los técnicos son los que dicen que materia prima tengo con que voy a trabajar y usted que quiere y yo que puedo dar pero bueno se cierra el capítulo del doctor Juan David y se abre el capítulo de quien puede llegar al Atlético Nacional quien cree usted que puede llegar al Atlético Nacional pues yo yo no lo puedo asegurar usted tiene candidato o no no si por mi fuera si por mi fuera si yo fuera el que eligiera y él me aceptara la propuesta a José Rao elegiría a Juan Pablo Ángel si por mi fuera a José Rao designo presidente del equipo a Juan Pablo Ángel esa es la ñaña de Antonio José un tipo que tiene un tipo pero es que independiente y de Carolina no es que le voy a decir independiente de esa cizaña que usted quiere crear diciendo que es la ñaña de yo no sé quién para descalificarlo es amigo para descalificarlo no no es que voy a decirlo a los méritos de Juan Pablo Ángel el primero es un hombre reconocido internacionalmente claro porque los gringos de la MLS lo tienen como asesor por mala persona por incapaz es buen escalíaco porque Nacional tiene hoy un centro de alto rendimiento de donde brotó la idea de dos personas Juan Carlos Sosur y Juan Pablo Ángel entonces es que ese es el problema la gente de la banda es vea jugó el hijo de Juan Pablo el hijo de Juan no jugó el hijo de Juan Pablo jugó Tomás Ángel y jugó por sus méritos y demostró que tiene méritos y demostró que es capaz y demostró que va a ser un triunfador y no necesita ser automáticamente el hijo de Juan Pablo Ángel porque es que por ahí van descalificando las personas no es que es el hijo de Juan Pablo no es que es la ñaña Antonio José no que es la llave de Carolina Ardila y ahora el nuevo presidente tiene que clarificar ante la opinión pública su primer reto señor presidente llámese como se llama Juan Pablo usted me preguntó cuál era mi candidato yo diría cuál era mi candidato ideal y exacto ideal y exacto llámese como se llama el presidente el primer reto es clarificarnos a todo claridad que no ha hecho el doctor Juan David Pérez el presidente que se va qué papel está jugando la doctora Carolina Ardila en el manejo de Atlético Nacional porque una cosa es que ella tenga su fábrica su empresa de futbolistas su fábrica de futbolistas y otra cosa es que tome decisiones administrativas pero influye lo primero que tiene que hacer el nuevo presidente es clarificar eso porque es que no está claro el doctor Juan David Pérez dijo que no que ni riesgos pero hay versiones que una de las causas de su renuncia es eso entonces no pero usted dice sí señor porque usted debe saber porque porque me lo pregunta a mí porque yo no sé nada estoy aseverando lo que usted está diciendo que usted tiene toda la razón que usted está bien informado Luciano no no yo no estoy bien informado y si está bien informado entonces ¿por qué no dice la real verdad? ¿por qué no dice toda la verdad? toda la verdad hay que decirlo ¿cuál es la real verdad? pues la realidad es que yo me quedé aterrado con lo que averigüe este fin de semana que quien manda en Nacional ni siquiera es Antonio Ardila es Carolina Ardila la que manda en Atlético Nacional se hace lo que ella diga y ella le pidió la renuncia al presidente con incapacidad de informar que ella le pidió la renuncia al presidente y al gerente de Mercadeo vea lo que pasa es lo siguiente mire lo que pasa es que Antonio José es el embajador de Colombia en Inglaterra entonces él está ya ocupado exacto o sea él no tiene tiempo de cárcel a Nacional su hija es la que lo representa acá o sea ahora ¿quién le va a decir a la hija que no mande? ella manda a Nacional porque la dueña ahora ¿quién le va a decir al dueño de una empresa que no mande? ella tiene derecho y ella toma las determinaciones lo que no le queda bien a Carolina es que sea juez y parte ella no puede tener esa dualidad o ella es accionista dueña de Nacional pero no puede ser al mismo tiempo empresaria que eso es lo que está primero dañándole la imagen a Nacional y segundo le está dañando la imagen a ella entonces sería bueno que ella definiera qué va a hacer ahora a mí me gustaría que la nombraran presidenta del Atlético Nacional a ella a Carolina Ardila que tome la sartén por el mango al fin y al cabo la ha tenido entonces a ver cómo va a sacar el equipo adelante en estos momentos entonces tome ya la rienda a usted Carolina porque usted la dueña del equipo su papá está por ahí bien apontronado de embajador en Inglaterra y él le manda las razones ni siquiera todos los días habla imagínese Rafa que ella a ella para mí debe tomar la determinación buena noche señor Osorio ya los saludo cómo va usted no no es que aquí hay que venir bien hay que venir bien armado mientras el bolillo Gómez allá empatando los partidos pero vea y no se preocupa de la venta de Medellín vea agrego espere 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 pero ocupado de lo que pasa en Nacional y la venta de Medellín no le interesa bueno a eso hemos llegado agregó esto agregó esto Rafa imagínense ustedes que quien vendió a pues vender en un ser humano queda como maluco la transfirió a Daniel Torres fue ella fue ella en compañía de Juan Pablo Ángel porque yo pregunté Daniel Muñoz yo dije Daniel Torres perdón Daniel Muñoz Daniel Muñoz lo transfirió ella ella fue la que transfirió no el presidente entonces el presidente está pintado ella fue la que transfirió a Daniel Torres espérate un segundito Luciano y en compañía de Juan Pablo Ángel entonces yo pregunté y que hace Juan Pablo Ángel a esta hora en Nacional como que es un consultor es lo que más o menos averigüe siempre ha sido consultor porque Juan Pablo Ángel es muy amigo del esposo de Carolina Ardila y por eso a él le consultan muchas cosas en Atlético Nacional hasta ahí bueno yo le hice una pregunta desde el viernes y usted no me ha respondido señor González para entrar en el tema independiente de Medellín porque yo voy también a tocar a Bolillo Gómez así este malito de los piecitos lo voy a tocar vea señor González yo le hice una pregunta ¿cuál es la pregunta? si le pidieron la renuncia al presidente si le pidieron la renuncia al gerente de Mercadeo y a otra persona a ver ¿qué otra persona salió de Nacional? porque me dicen que son tres me digan que juegan José Surek no pero hay otra persona me dijeron que eran tres bueno yo le hice una pregunta a usted ¿no? Ricardo ¿qué? la pregunta Zapata Ricardo Zapata Ricardo Zapata el gerente de Mercadeo yo le hice una pregunta a usted el viernes si a estas tres personas le pidieron la renuncia y no se la pidieron al señor Pacho Nájera Pacho Nájera ¿debiera de irse? yo se la voy a contestar con mucho gusto ¿con quién tiene compromiso Pacho Nájera? lo llevó el señor Ricardo lo llevó Juan David Pérez ¿con quién tiene? si él es cuota porque esa es una situación política si él es cuota de uno de los dos caballeros o de la tercera persona si él quiero decir si él está en el cargo porque ellos lo llevaron debe renunciar pero si llegó por méritos y Pacho Nájera un tipo que es profesional un tipo estudiado profesional preparado ha pasado por la universidad y si llegó por méritos ¿o alguien me puede decir que Francisco Nájera no llegó por méritos al Comité Deportivo Nacional? claro, él llegó por méritos pero yo le hago otra pregunta a usted señor González bueno él llega por méritos pero ¿ha hecho méritos para el cargo? ¿están en el cargo? ¿pero cuál es el cargo de Pacho Nájera? pues que ni sabemos director deportivo exactamente director deportivo y ya ver en qué ha fallado la dirección deportiva de Pacho Nájera en la contratación de algunos jugadores no, es que la contratación de los jugadores eso no es resorte de él eso es resorte del señor entrenador del señor presidente y de los empresarios que pululan por Nacional no, no en Nacional hay un comité de contratación claro ellos son los encargados o sea sobre el papel González sobre el papel en Nacional hay un comité de contratación no, yo no creo todos los demás le tienen que bajar la cabeza como usted y la doctora Carolina bueno, yo eso a mí no me costa así es señor González entonces como es Carolina la que manda se hace la santa voluntad de Carolina entonces lo mejor que puede hacer Nacional es nombre ya a Carolina y se acabó el problema que tiene todo el derecho porque es la dueña pero la pregunta es si Pacho Nájera debe irse la estoy contestando debe irse sí es cuota de uno de los tres a quienes le pidieron la renuncia por solidaridad si no es cuota ¿por qué se tiene que ir? ¿ya la renuncia también a él? ¿qué le pidan la renuncia a él si no le gusta? veis se me está olvidando un nombre que si se da a mí me encantaría ese tipo en la presidencia de Atlético Nacional a mí me encantaría que Iván José Surek fuera el presidente de Atlético Nacional a mí me encantaría que Iván José Surek fuera el hombre que rigiera los destinos de Atlético Nacional pero antes antes le bajaron de cargo imagínate Rafa y déjeme ¿qué decía de Bolillo? porque sí de Bolillo tengo que decir lo siguiente yo normalmente escribo un comentario después de los partidos pero en esta oportunidad no escribí comentario yo le hago es unas preguntas a Bolillo porque en la rueda de prensa a Bolillo no se le cayó la cara de vergüenza y fue capaz de decir que que el equipo jugó bien y que él encontró el equipo a usted encontró el equipo el viernes y lo encontró sin Mier y lo encontró sin James Sánchez traídos a alto costo y lo encontró sin Reina ¿sí? ese equipo del viernes jugó en largo jugó en largo pero señor Bolillo Gómez también se necesita toque en corto y manejo y juego y eso no lo dan los jugadores que usted tuvo el viernes entonces a mí cuentos no a mí cuentos no entonces él dice que encontró el equipo oiga pues que encontró el equipo el viernes frente a la equidad también dice que el equipo que a ver qué más dijo él en la rueda de prensa dice dice aparte de eso a que lo dejó muy feliz y que no pensaba hacer cambios que usted no pensaba hacer cambios en el transcurso del partido ¿por qué los hizo? no que porque usted estaba feliz con lo que estaba viendo pero si nosotros estábamos viendo un equipo que casi ni ataca que medio atacó cuando la equidad fue la que se fue en ventaja porque si la equidad no se ve en ventaja usted no lo ataca porque el cero estaba clavado el cero estaba clavado y yo lo dije desde que vi el abrazo suyo con Alexis García antes del partido y una charla técnica que hicieron de cinco minutos entonces a mí cuentos no como que no pensaba hacer cambios uno viendo el equipo como estaba ahora lo que sí le digo una cosa Castro está para ser titular Castro no está para ser suplente de nadie en este momento en Independiente Medellín porque usted había dicho que lo iba a utilizar de centro delantero pero como está el inamovible Buletich por ser el goleador usted tiene que poner a Castro por banda porque ni el señor Pineda da no da más el señor Harris se lesionó y tampoco daba más así que necesitamos por banda al señor Leonardo Castro porque con Leonardo Castro se vio otra cosa esa es la realidad de Independiente Medellín y de empates como usted decía don Rafagol de empates no se vive porque usted tiene que ser consciente que el empate le servía más a la equidad que a nosotros que a nosotros porque nosotros quedamos con 17 puntos hoy América llegó a 15 a 15 y lo enfrentamos y lo enfrentamos en la fecha número 13 enfrentamos al equipo de América así que la cosa está muy complicada para Independiente Medellín y si pasado mañana gana Millonarios nos saca de los 8 señor Bolillo Gómez y miren los partidos que vienen para Independiente Medellín vamos a jugar contra Águilas después recibimos a Pasto acá vamos a jugar con el América con el América imagínese usted en Cali nos jugamos la vida en el partido luego viene el clásico clásico descansamos en la fecha 16 en la fecha 16 descansamos oiga ese es el problema para Medellín descansa en la fecha 16 ahí nos pueden tomar más ventaja fecha 17 vamos a jugar contra el Deportivo Pereira fecha 18 fecha 18 recibimos a Petrolera y terminamos jugando contra 11 Caldas que les parece Cholito Cholito que ahí tiene 8 punticos porque como él empata todos los partidos no pierde entonces hace 8 punticos más Cholito y no clasifica Cholito a ver saludamos al cirujano del comentario don Augusto Veloso buenas noches hola don Rafa compañeros televidentes bueno mire hay que decir que el Comité Deportivo del Nacional que contrata lo integran lo integran el profesor Camilo Pérez lo integra Pacho Nájera el presidente que ahora va a salir lo integra Guimarães y lo integra Juliano Fontana que es el asistente técnico y los 5 son los que integran ahora lo que dice Rafa llega Carol y le dice no 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 estoy de acuerdo con lo que se están pidiendo yo tengo y propongo a otros jugadores bueno ese es otro tema pero hay un Comité Deportivo Nacional que contrata segundo el tema de Copo Libertadores Rafa el próximo jueves Nacional visita al conjunto de Guaraní que hoy perdió a propósito contra Esportivo Luqueño 1-0 de local la Comedol dice su estadio no me sirve para el partido contra el Nacional entonces es un estadio muy pequeñito estartalado para 7 mil personas el Rogelio Olivieres y ha tomado la eternación que tiene que ser el partido en defensores del Chaco con capacidad para 42 personas pero el gordo lo dijo la vez pasada las condiciones del estadio las condiciones del estadio son lamentables los caberinos y todas esas cuestiones Rafa ¿se me entendés? ni agua ahora puede ser para lavarse en el cuerpo pues los jugadores irreparable la ida de Juan David Pérez indudablemente impresionante porque el hombre transformó en los últimos tres años económicamente Atlético Nacional nada de lo que había realmente encontrado en sobrecostos a lo que va a entregar el equipo y cómo lo va a entregar a pesar de la pandemia a pesar de que el equipo perdió 20 mil millones de pesos el año pasado por culpa de la pandemia otro tema el tema de la Copa Libertadores viene al punto a la suspensión de la quinta y sexta fecha de las eliminatorias por parte de la Comebol y por parte de la FIFA ustedes ya saben que los equipos europeos sobre todo los de Alemania y los de Inglaterra no prestan jugadores a las elecciones de Sudamérica porque al devolverse tenían que ser 10 o 14 días de cuarentena y entonces era una pérdida irreparable para los equipos alemanes y europeos sobre todo no tanto para otros países que no colocaban problemas Italia no colocaba tanto problema por ejemplo ni Francia entonces ya Colombia inclusive Rafa había adelantado Miami ser la sede para el partido contra Brasil pero como se suspendió porque inclusive el ministro de salud dijo ni siquiera aceptamos en Colombia que la selección de Brasil llegue en un charter ni siquiera aceptamos hoy la organización mundial de la salud dice lo de Brasil es crítico ya van 11 millones de personas infectadas con el COVID hay 260 mil muertos el viernes pasado existieron 75 mil personas que estuvieron con el COVID o sea realmente que va a pasar con la Copa Libertadores y Lucio también lo dijo el viernes hay 7 equipos los brasileños en Copa Libertadores de América no pueden salir de Brasil a visitar a los diferentes países ni esos equipos de otros países pueden llegar a Brasil entonces que va a pasar de Copa Libertadores Rafa es un tema que hay que analizarlo con pinzas porque ahí está afectado equipos colombianos en estos momentos bueno y finalmente digamos que hoy un super baile del Boca Junior Vélez Árfil 7-1 figuras Edwin Cardona y Sebastián Villa Sebastián Villa impresionante tanto así que acaba de decir la prensa es el parecido a Mbappé aquí en Sudamérica mi estimado Rafa bueno nos alegran esas noticias mire yo tengo como cambia la prensa argentina no de un criminal que había que sacarlo deportarlo porque le pegó a la señora una pelea netamente conyugal ahora es Mbappé como cambia la crónica deportiva de un día para otro y ojalá fueran solamente los argentinos en todo el mundo en todo el mundo Matías Mier llegó como la gran figura ahora es banca en el Medellín y todos los periodistas apoyan eso todos felices con Mier en la banca del Medellín como cambiamos de fácil como cambiamos de fácil la crónica de le rebobine lo que yo dije que a Mier no lo podía tener en el banco que a Mier no lo podía porque cuando él dijo cuando Borillo Gómez dijo que quedó feliz con lo que hizo el equipo y que no pensaba hacer cambios yo inmediatamente dije que a Mier a Reina y a James Sánchez no los puede tener en el banco para el clásico que no vaya a sacar a Jan Pineda porque ese ya sentenció lo primero no me estoy preparando para meterle un gol a Nacional ya vamos con uno cero menos porque con el gol de Jan Pineda ese sentenció desde que llegó ese supercrack ese figurón que llegó que llegó en Medellín Jan Pineda ese nos va a hacer igual ya cayó en desgracia con Luciano bueno en cuanto a Nacional yo tengo un candidato que lo voy a a proponer ella dijo que Carolina usted me dijo pues que Carolina yo digo que Carolina pero si Carolina dijo que no acepta que debería aceptar yo les tengo un candidato que es el doctor Carlos Raúl Yepes que fue el expresidente del grupo Bancolombia un hombre de la banca mundial con las mejores relaciones y fuera de eso hincha a ser ritmo de Nacional hincha con camiseta entre el estadio una vez lo vi en el cachete con la bandera de Nacional en el estadio eso es y era presidente del grupo Bancolombia bueno saludo a Juan Diego Arroyado buena noche Juan bienvenido al debate y cuál es su opinión respecto a todo esto que está pasando con Nacional y Medellín muy buena noche Rafa un saludo para usted para todos los televidentes a ver hombre el tema deportivo pero es que aquí hay que tocarlo por los dos lados porque es como el mismo la misma enfermedad que tienen ambos que no no hay como una degustación del fútbol de los dos equipos hay un inconformismo en los hinchas porque no solamente Medellín sino Nacional no ven a su equipo como lo quieren ver el equipo arrollado los equipos si esta semana le ganaron metieron 5 goles a Alianza Petrolera pero de todas maneras el partido que jugaron este fin de semana querían ver a un Nacional más agresivo un equipo de más fútbol volver a ver a ese Nacional que siempre enamoró a la hinchada de Nacional y lo mismo pasa con la gente del Medellín y lo que preocupa Rafa es esa actitud conformista de los dos técnicos pero no solamente Zerandario Bolillo Gómez sino también el técnico Guimarães el técnico Guimarães para él el equipo está perfecto el equipo va muy bien si está consiguiendo pues algunos resultados por fortuna pues ahí va en la tabla si Medellín está comprometiendo por tanto empate y ellos dicen que no que el equipo está muy bien cuando Bolillo habla de que el equipo fue perfecto de que ese es el equipo ideal lo mismo dice Guimarães ahí viene la preocupación uno se pregunta ¿qué está pasando entonces? ¿qué es lo que no quieren decir que nosotros no sabemos? ¿para qué pase esto? ¿qué es lo que no sabemos? para que digan que los equipos no están jugando bien no hay esa degustación uno quiere ver los jugadores en buen nivel hay niveles individuales en los dos equipos muy bajos hay niveles individuales en los dos equipos en término medio y muy escasos muy escasos en nivel alto ahí está uno se pregunta entonces si esto está pasando con los dos equipos entonces ¿en qué va a terminar? ¿será que en la eliminación? ¿será que si clasificarán? ahí comienzan los signos de interrogación a trabajar y además agreguele a lo de nacional el tema administrativo ¿será que con estas renuncias se puede llamar que hay crisis administrativa en nacional? ¿será que la salida tan intempestiva del presidente Juan David para mí eso es obvio eso no vale ni preguntar para mí es crisis para mí es crisis administrativa porque es que nadie ha hablado de la crisis administrativa ninguno ha dicho absolutamente nada de eso hablan es de de que Carolina que Juan Pablo Ángel que no sé quién y que no sé quién pero no hablan de la crisis administrativa que tiene nacional si habrá una persona idónea en el medio administrativo que se le mida a Atlético Nacional con todo lo que está pasando por debajo ahí quedan los interesantes es la empresa más fácil de manejar Atlético Nacional es la empresa más fácil de manejar no creo eso que le ponen el problema es la señora esta un ejecutivo que llegue y le diga a la señora usted en su puesto y yo en el mío antes de firmar su contrato y llegue todo claro déjame terminar pues y llegue todo claro no hay problema la empresa más fácil de manejar se llama Atlético Nacional así de facilito si Juan David Pérez estaba haciendo el trabajo que estaba haciendo y que iba bien tratando de recuperar todo ese tema económico que tenía nacional entonces porque se tiene que ir y dejar casi que pero él dijo que se fue por motivos personales lo demás son pura especulación nadie tiene la versión oficial primero que él le pidió la renuncia no digas que vos porque vos tampoco lo sabes como ninguno de nosotros lo sabe la versión oficial que él da como persona damnificada el problema es yo me voy por motivos personales porque quiero estar más tiempo con mi familia porque tengo otro proyecto por hacer si lo demás son puras yo le respondo nadie expresa el verdadero motivo el señor renunciante él renuncia pero por carito a ver le damos la bienvenida a esta hora en la mesa de la polémica del debate a don Elkin la voz si señores del minuto de dios ya me dieron cambio ya no pido trabajo allá hola don rafagol saludo cordial para usted para todos los internautas media hora hablando y no dejan hablar tengo la información clara y titica como diría un amigo mío lo primero cuando se llega Atlético Nacional se firma un documento de confidencialidad que indica que cuando usted sale de la institución no cuenta nada los medios de comunicación ni demás punto número uno punto número dos lo dije el día que renunció en horas de la tarde recuerda don rafagol dije Juan David Pérez dos veces ha renunciado de Atlético Nacional y los directivos dicen usted administrativamente le ha ido muy bien el señor seguramente esperó que Nacional golease un partido bien bueno para salir y salió esa noche y tiene que ver todo lo que ustedes anotaron esa noche ante Alianza Petrolera señor y tiene que ver todo lo que ustedes anotaron por su salida hay una persona como tal voy a la parte deportiva que conformismo el del técnico de Nacional le pregunto en la rueda de prensa el equipo verdolaga ganó un punto perdió dos dio más vueltas dio más gambetas que Candelo en el terreno de juego señores estamos hablando de un equipo que está acostumbrado a ganar y el señor Guimarães parece que no lo ve así pero yo sí tengo aspectos positivos de Nacional porque aunque utilizo un equipo mixto con jugadores que habitualmente no han actuado señor Guimarães viene Libertadores que es el plato fuerte que le gusta al hincha de Nacional Alex Castro Cabal Tomás Ángel no solamente porque marcó el gol sino la forma como viene muchacho el jugador vea con sentido de pertenencia por la camiseta y Sebastián Gómez mírelos pueden ser una alternativa importante y hasta ser titulares en el próximo juego de Copa Libertadores de América del Deportivo Independiente Medellín ¿sabe cuántos partidos consecutivos tiene Medellín empatando? Cuatro consecutivos señor Hernandario Gómez uno de empate en el fútbol colombiano y en cualquier torneo en el mundo no llega a ninguna parte yo estaba en estos días Rafa pensando ¿será que nosotros exigimos tanto a los equipos antioqueños? hay que exigirles no hablan pues que son los equipos grandes del fútbol colombiano a un equipo grande y hay que exigirle y ni Guimarães ni Hernandario Gómez le exigen a sus jugadores como debe ser saludo cordial para ustedes no pues tiene algo más que agregar señor Lavó porque como lo dejaron tanto tiempo bien hablar con mucho gusto que bien hombre que alegría vea le doy otro dato del equipo deportivo independiente Medellín y es una sugerencia sobre el tema Mier que tanto se ha hablado miren el tema del COVID porque es un jugador que le dio COVID y médicamente hay que tratarlo esto lo hablé con un médico deportólogo del Politécnico Jaime Isaza y me dice ojo a deportistas de alto rendimiento hay que analizar cuando les da COVID porque ellos siguen con un alto rendimiento y hay secuelas así que muchas veces nosotros miramos señalamos cuestionamos a un jugador de fútbol y hay que mirar esa parte lo de Reina Hernandario Gómez estoy de acuerdo con usted al jugador se le ha dado la posibilidad pero faltó algo en Independiente Medellín y sabe que faltó conseguirle un jugador alternante a Reina como un volante ofensivo que cuando Reina no funcione esté alguien respirándole en la nuca porque desde que se fue Ricaurte no hay un hombre que esté en esa posición de Reina y otra cosa del conjunto deportivo Independiente Medellín y de Nacional aquí felicito a los directivos 1600 hinchas de corazón está la posibilidad para que ingresen al próximo clásico montañero y sería pues ya lo hicieron en Medellín con el hincha de Nacional y Medellín en los partidos anteriores 30 aficionados llegaron al estadio aquí hay protocolos de seguridad 1600 hinchas de corazón en el clásico un amigo mío dirá que con papa yuca el otro dirá que Nacional le debe ganar al Medellín que por historia está por encima Atlético Nacional pero clásico es clásico señoras y señores felicitaciones administración municipal lo que ustedes están haciendo con los hinchas lo hacen aquí y en ninguna otra parte del país 1600 hinchas es un dato interesante y aquí comenzamos a tocar el tema no es nuevo bueno gracias a nuestro alcalde Daniel Quintero que le está facilitando a los equipos pues cuidarse muy bien con 1600 hinchas muy poquito pero bueno no dejan entrar 20 periodistas no dejan entrar 30 periodistas que hemos hecho el espectáculo del fútbol todavía no dejan entrar al estadio a la 1600 no pues cuidado se mueren pues se tapa con 1600 hinchas me lo contaminan allá González entonces mejor lo estamos cuidando y gracias yo sí muy agradecido con el doctor Daniel Quintero alcalde que viene sorteando muy bien la situación y esperamos que sí que vuelvan los hinchas al estadio y más adelante le den la posibilidad a Luciano de entrar a mí no para que le pregunte a Guimarães yo no soy periodista ustedes que son periodistas pero yo sí me siento que el fútbol se ha hecho gracias a mí y a Carlos Arturo Rueda y a Moncada y a Jorge Eliezer y a usted y a Pache y a toda la gente que ha hecho radio eso sí es lo que me arda a mí el fútbol se ha hecho por nosotros la gente de la radio eso es lo que me arda a mí esta pausa la pausa y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve El Superdebate por Teleantioquia Innovamos Bot CTL Servicio de taxi vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro me encanta saber que la gente me visita que la gente viene a nuestros restaurantes porque le fascina la comida porque le fascina la atención porque le encanta verdaderamente estar en la sala doña Rosa con la familia ¿qué? familia doña Rosa Crédito Pensionados Cotrafa Bajas tasas de interés Línea única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia adscrita Fogacop Es hora de viajar Es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar me encanta saber que la gente me visita que la gente viene a nuestros restaurantes porque le fascina la comida porque le fascina la atención porque le encanta verdaderamente estar en la sala doña Rosa con la familia ¿qué? familia doña Rosa Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín en Cobelo corbatas camisas accesorios y ropa estamos en el centro comercial pionero local 105 Cobelos en el centro comercial pioneros por la estación San Antonio del Metro Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín sigue viendo el super debate por Tele Antioquia Rafa Gol Hola soy Héctor Fabián Betancur Montoya gerente de Deportes Antioquia un saludo muy especial a todo el equipo de Rafa Gol Linares totalmente contento alegre por su regreso a las emisiones en Tele Antioquia un programa que queremos los antioqueños un programa que siempre esperamos semana tras semana para estar muy bien informado de lo que pasa con el deporte antioqueño cordial saludo a todos les habla Pablo Ramírez jefe de comunicaciones de la asamblea de Antioquia una felicitación un abrazo a toda la mesa de trabajo de Rafa Gol que vuelve a Tele Antioquia un programa que creció con nosotros que habla de la pasión popular de los antioqueños que es el fútbol y que en estas épocas de pandemia seguramente nos permitirá estar más cerca de nuestros equipos de la información y de las novedades unas felicitaciones y esperamos que esta nueva etapa en Tele Antioquia o este regreso en Tele Antioquia sea muchísimo más fructífero y ganador que las veces que ya estuvieron en el canal un abrazo a todos mi nombre es Lina García Gañán concejala de Medellín estoy muy contenta porque vuelve Rafa Gol Linares a Tele Antioquia estoy feliz porque vamos a poder ver a Rafa Gol al verde en los 125 municipios de Antioquia y del país me van a ayudar a celebrar los goles del verde a través de Rafa Gol Linares por Tele Antioquia un saludo muy especial para Rafa Gol y todo su equipo del super debate que comienzan una nueva temporada en nuestro canal regional Tele Antioquia los mejores éxitos para todos ustedes bueno volvimos acá estamos nuevamente en el super debate a través de Tele Antioquia emociona y estamos presentando el debate a nombre de Colanta las nuevas carnes porcionadas Colanta vas a la fija y facilito porque son prácticas fáciles de preparar están listas para llevar y tienen todo el sabor y calidad de nuestro campo encuéntralas en tiendas y Mercolanta también en carnes Colanta sabe más sabe a campo bueno y estamos también a esta hora con Incolor Fashion somos fabricantes distribuidoras con nuestra especialidad en camisetas básicas de hombre polo dama niña niña blusa jogger bodys y vestidos estampación personalizada y no vamos en el mercado de la moda los esperamos en el centro comercial Changai local 323 y también en instagram y en el whatsapp 301 505 90 301 Incolor Fashion bueno vamos retornamos con el tema de Atlético Nacional el Deportivo Independiente Medellín el día viernes jugó Medellín frente a la equidad elegimos para usted quien fue la figura de ese partido Luciano Buletich 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 para usted Gustavo claro Agustín Buletich llegó a 7 goles el doctor Buletich como no el doctor porque le dicen el doctor y ya está terminó la carrera de leyes ¿no? sí derecho pues derecho entonces no es doctor porque ha estudiado medicina porque es doctor en leyes doctor para usted Juan Diego quien es la figura el todoterreno Agustín Buletich es el hombre más versátil que hay en el fútbol de Colombia todoterreno don Elkin la voz para usted el pescador Agustín Buletich acumula 7 goles en el fútbol colombiano y yo lo digo abiertamente yo no le creí cuando llegó a Medellín por el antecedente que tenía es que era 10 años y 30 goles pero mire lo que no ha hecho en 10 años lo está haciendo en el Medellín ahí está el Tim Buletich figura de la cancha bueno felicitaciones Agustín Buletich creo que ha jugado un gran partido ¿cuál es la conclusión? saquemos de una de la conclusión del partido del Medellín para usted pues hombre a mí me parece que sí como dijo Gustavo parecía que no se querían hacer daño iban para 0 a 0 se equivocó la riangulo metió un gol y tenía que meter el gol Medellín sí fue una buena repartición entre amigos aunque uno de ellos resultó más perjudicado en esa repartición que es Hernán que es Hernán Darío Gómez a mí por allí me gustó el primer tiempo en algunos pasajes el equipo largo o jugando en largo mejor pero uno en el fútbol necesita juego necesita toque necesita cambio de ritmo y eso y eso lo daban los jugadores que estaban en el banco algunos de esos que estaban en el banco daban lo que se necesitaba en ese momento y los cambios fueron demasiado tardíos ¿para qué entra Mier ya para finalizar el partido? Completamente de acuerdo con Bolillo en la rueda de prensa me gustó este equipo tengo esperanza me da una nueva sensación me gustó el 4-2-2-2 con estos jugadores creo que es otro Medellín diferente sin la lentitud de Mier y un Reina que aunque yo soy admirador de Reina Reina no está en estos momentos demora demasiado para la fase ofensiva ¿y cómo lo recuperamos? poniéndolo mandándolo a la casa 10 posibilidades o acercamientos a la portería adversaria eso Medellín no lo había tenido en el partido anterior 10 acercamientos contra 2 de la equidad se le llegó 10 veces a la zona defensiva de un equipo muy bien estructurado como la equidad de Alexis García muy bien Medellín yo quedé feliz como Bolillo con mucha esperanza bueno a ver ¿qué dice Juan Diego? bueno yo sé que algunos tienen su opinión pero si Medellín acelera en este partido hubiera ganado porque es que creo que Bolillo retardó demasiado los cambios si él lo ha hecho más temprano Medellín hubiera ganado ese compromiso algo tuvo fue un equipo muy pasivo este Medellín y ahí fue donde este empate queda con ese sabor amargo para la hinchada bueno y usted don Elkin la voz pues yo no tengo la bola mágica de don Juan Diego Arroyave para decir que si hubiera hecho los cambios más temprano hubiera ganado el equipo pero si se nota un cambio radical futbolísticamente hablando en la parte ofensiva de Medellín con un muy buen primer tiempo al segundo tiempo señor técnico cuando las cosas no marchan y sobre todo ofensivamente yo hago cambios el técnico no los hizo y ojo que al final casi Buletis marca el segundo casi marca el segundo Buletis yo le doy mérito también a equidad ese equipo muy bien parado y con Alexis García algo muy curioso lo vi atacando en el primer tiempo porque los equipos de Alexis han sido amarretes bueno tenemos resultados de la jornada por ahí me avisa si ya tenemos resultados como que como quedaron los partidos entiendo que ahorita le acaba de ganar Chico que Chico le acaba de ganar al Torino a mí no me extraña porque yo veo jugando muy bien al Chico viene avanzando a pesar de que lo roban los árbitros no es otro tema que tenemos que volver a hablar del VAR del VAR del gran perjuicio que representa el VAR para los equipos para el fútbol de Colombia y mi cuestionamiento lo hice una vez con el presidente de la DIMAYOR ¿por qué no profesionalizamos el arbitraje? ¿por qué no le pagamos bien a los árbitros pero pagarlos bien? que no tengan que estar haciendo mandados y corriendo de un lugar a otro rebuscándose de cómo pagar el arriendo de los servicios no hay que pagarle muy bien y evitar que los que las fuerzas oscuras les vengan a dañar el oído y a sobornar entonces sería muy bueno pero la profesionalización es que tengan que timbrar tarjeta todos los días por las mañanas que lleguen a entrenar que tengan buen estado físico que estén en test que estén con las prestaciones constantemente capacitación con gente todo estudiando reglamentos viendo los videos de las fallas que se cometieron en los partidos para evitar caer en los mismos errores bueno ahora si tenemos ya a ver los resultados de la jornada don Luciano Medellín 1 Equidad 1 Junior 1 Bucaramanga 1 Once Caldas 0 Cali 0 Águilas Doradas 1 Nacional 1 América 1 Pereira 0 y el partido de Jaguares le ganó a Patriotas 3 goles por 2 Chicó le ganó 2 goles por 1 al Tolima la sorpresa de la fecha y Santa Fe Deportivo Pasto Alianza Petrolera Millonarios juegan mañana lunes Santa Fe Pasto y el día martes Petrolera Millonarios bueno a ver tenemos la tabla de posiciones de la siguiente manera primero Deportivo Cali 23 puntos segundo Santa Fe 21 tercero Tolima 20 empatado con Jaguars el 20 luego en la quinta posición Equidad con 19 Nacional con 18 Junior 17 y octavo Medellín con 17 el noveno del fútbol colombiano Millonarios acumula 16 unidades décimo Deportivo Cali con 15 seguimos en la posición número 11 Bucaramanga 12 puntos Pasto tiene 11 Patriotas 10 Envigado 9 lugar 15 Águilas con 8 unidades Caldas Chicó acumulan 7 Deportivo Pereira con 6 y el último del campeonato Alianza Petrolera 3 unidades bueno tenemos la próxima fecha Juan Diego Cali enfrentan a la América de Cali el partido clásico de la fecha La Equidad recibe a Envigado Deportes Tolima en Ibagué recibe a Jaguares Deportivo Pasto Alianza Petrolera Patriotas a Millonarios en la ciudad de Tunja y Águilas Doradas en Río Negro recibe a Independiente Medellín Partido de las 5 y 35 la tarde el día domingo y Nacional en el estado de Terasio Girard recibirá al Junior de Barranquilla Partido de las 8 de la noche el próximo domingo Bucaramanga 11 Caldas en la ciudad de los parques y Deportivo Pereira Boyacá Chicos si era la jornada bueno ahí estaba el resumen de la jornada ahora vamos a sacar conclusiones de Atlético Nacional que anoche empató con el equipo de Río Negro Río Negro uno por uno Luciano hizo todo para ganar fue más que Águilas metió un golazo Tomás Ángel el referente del equipo el centro delantero crack super crack de ustedes como siempre se comió un gol hecho portero vencido mete la pelota a un costado en el palo Vladimir se comió dos y ahí llevamos ya cuatro acciones de gol claras claras como jugador profesional no se las puede comer claras como jugador profesional no se las puede comer Águilas llegó una vez y fue el penalti que pitó el señor Mauricio Pérez y el señor Wilma Roldán muy queridos ellos y se dieron el lujo es que el penalti fue y ahí actuaron en justicia ahí nadie le discute por actuar porque actuaron en justicia y por qué no la aplicaron con la mano en el área del equipo de Águilas claro señor Roldán y Mauricio Pérez por qué no la aplicaron por eso es que a mí cuando me dice que van árbitros paisas a pitar los únicos que pierden el sentimiento de hinchas son ustedes los periodistas son los únicos ay ya yo soy periodista por ahí dice uno che ya yo ya yo ya yo no quiero el Medellín che ya yo me recubre de eso che se moría cada que Medellín perdía ese relator deportivo y hay otro que dice ay que voy a arruinarse yo ya no soy hincha y lloraba cada que Medellín perdía porque usted ya lo mismo Gustavo llorando porque Medellín perdía y ahora no es hincha de nadie entonces los únicos que no que pierden el sentimiento del hincha porque son muy importantes son ustedes los periodistas pero de los demás no me vengan a decir que no pierden el sentimiento del hincha y algo tienen con respecto a Nacional Mauricio Pérez y Wilma Roldán eso es claro eso es evidente Pérez tiene un antecedente mandó tres meses fuera de la cancha cuando era el cuarto árbitro al señor Juan Carlos Osorio y Roldán cada que puede toma y lleve toma y lleve sí la mano del señor de Nacional es clara evidente y contundente igual de clara como la del de Águilas que los señores no pitaron Nacional fue superior en el primer tiempo pudo haber liquidado el partido con el postazo de Jefferson Duque a pase de Alex Castro pero en el segundo tiempo me parece que se relajó sobró el partido y apareció la gran figura el veteranazo de Cristian Marrugo y ese hombre se echó al equipo y fue la figura del juego y por eso águilas de la mano del empatón para usted hubo la figura del juego hubo dos jugadores fundamentales de la gente nacional me parece que candelo hermano candelito y poco a poco como candelero derecho inclusive en la rueda de prensa el técnico dice el candelo el técnico pero mira pero también no 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 ahí si vale venga venga candelito ha sido vendedor de humo en muchas ocasiones pero ayer por ejemplo habla también de Sebastián Gómez y Sebastián Gómez fue el mejor jugador de nacional durante todo el partido por fin le pegó al perro en alguna pues todas las veces se equivocó pero Rafa también hay que decir que ayer le faltaba nacional a Mosquera a Vanguero a Perlaza a Rifle a Robinson le faltaban cinco jugadores titulares que no me parece era lógico descansarlos pero no era lógico descansarlos y ahí si no estoy de acuerdo con el técnico al portal de un partido de Copa Libertad donde era un entrenamiento intensivo que era ayer contra Patriota contra el equipo de Águilas Río Negro tener toda la formación titular es que el partido es el próximo jueves Rafa a ver Juan Diego pero bueno me parece como minimiza a Águilas me parece que ha sido me parece que ha sido un compromiso donde Nacional pudo haber ganado el partido perfectamente si a veces la suerte impera balones en los postes llegadas claras de Nacional lo tuvo todo para ganar pero infortunadamente no encontró el camino y el empate fue lo que le costó pues ahí asumir al técnico fue justo el empate señor Arroyave para mí fue justo el empate yo le respondo ya que a Juan Diego Arroyave le da miedo responder fue justo el empate por lo que hizo Atlético Nacional en el primer tiempo hubo tres balones en el palo para Nacional pero en el segundo tiempo un jugador que le dio clases a los demás porque tiene 35 años y terminó corriendo y niveló el partido se llama Cristian Marrugo pero hay algo para notar señores es que Nacional juega el jueves pero tiene que viajar va a tener poco tiempo entonces van a jugar el sábado y de una vez viajar me gustó la rotación que falta de respeto con Águilas Doradas disque entrenamiento claro que si Águilas Don Rafa Gol juega los partidos siguientes como le juega Nacional entra a los ocho bueno hasta aquí la tanda de Nacional ahora sí vamos a la pregunta de Unidos por Antioquia como la pregunta es quien fue el presidente independiente de Medellín en el 2002 2003 2004 que sacó campeón del equipo rojo la respuesta la tiene el doctor Jaime Cano que es el presidente de la asamblea departamental de los antioquianos doctor Jaime Cano buenas noches cual es la respuesta ¿qué tal Rafa Gol? mi nombre es Jaime Cano presidente de la asamblea de Antioquia el presidente del Medellín en el 2002 2004 fue el doctor Javier Velázquez Javier Velázquez el viejito querido que en el cielo nos acompaña campeón con independiente Medellín para quien habla en los dos títulos más importantes que ha tenido el equipo rojo de Antioquia esta sección se llama todos juntos por Antioquia Rafa Gol Radio y Televisión presidente de la asamblea hincha del Medellín ¿cómo va la asamblea? ¿cómo pinta la asamblea departamental en el 2021? muy bien muy bien Elkin yo creo que la asamblea con lo que nos estamos proponiendo este año vamos a lograr objetivos importantes para el desarrollo del departamento de Antioquia trabajando unidos con el gobierno departamental vamos a lograr ya las sesiones descentralizadas en diferentes municipios del departamento de Antioquia tenemos el periódico Visión Antioquia que te voy a regalar un ejemplar enseguida para que lo leas y tenemos otros proyectos como es la recuperación del archivo para hacer nuestro control político a los diferentes secretarios del gobierno departamental y lógicamente tenemos que seguir impulsando esta asamblea ya cuatro periodos acá le tenemos un gran cariño a la corporación muy bien usted porque se hincha el medellín hombre yo desde pequeño tengo un amor grande por el independiente medellín y por eso seguimos pues de cerca todo lo que concierne al medellín y muy contento con la gestión del bolillo gómez señoras y señores sección todos juntos por Antioquia gobernación de Antioquia que dios lo bendiga no un saludo para nuestro gobernador el doctor Aníbal Gaviria con quien nos solidarizamos igualmente para el doctor Luis Fernando quien estoy seguro va a hacer una gran gestión también en esta gobernación porque ya la hoja de ruta está trazada por el gobernador Aníbal y seguiremos trabajando de la mano para lograr unidos sacar el departamento adelante con todos los protocolos de bioseguridad hacemos estas notas don Rafa Golinares bueno muchas gracias don Elkin Don Luciano por favor me regala un 1 del 1 al 213 de medias segundos como va a ser justo un empate donde un equipo bota tres goles hechos clarito y el otro le llega una vez por la vía del penal como va a ser justo un empate así pero bueno son opiniones son conceptos son criterios y como va a ser figura Marrugo que jugó 45 minutos muy bien y otro que jugó 95 minutos muy bien también como Marrugo no es figura son criterios también quien jugó 95 minutos muy bien para usted para mí jugó 95 minutos muy bien Sebastián Gómez tenía que ser la figura de la cancha por el gran equipo de Rafa Gol que quiere tanto Nacional decidió que era Marrugo jugó bien bien excelente como Gómez es 45 minutos entonces Wynn también odia Nacional Wynn odia Nacional porque todos los periodistas de Wynn votaron a favor de Marrugo a mí no me importa no hay derecho a escuchar a mí no me importa la realidad de este señor Gómez Gustavo regáleme por favor usted un número del 1 al 203 le doy el número 8 con motivo mañana el Día Internacional de la Mujer bueno el ganador acá es el señor Carlos Zapata en Ibagué que pide permiso a Wynn en Ibagué siete personas ven en el programa no vimos lo mismo a ver ya ya por favor Carlos Zapata ganador del reloj está en Ibagué es hincha Nacional siete personas ven en el programa cuatro hombres tres mujeres por favor Augusto dame un número del 1 al 203 el número 71 el número 71 el número 71 corresponde a la señora Liliana González Marín del municipio de Sabaneta allá están viendo el programa seis personas cuatro hombres dos mujeres a ver vamos con los vitrinazos despedimos con los vitrinazos tenemos tiempo tengo vitrinazo para el señor Weimar Chica un saludo cordial al igual que para doña Lina María Grajales para Jaime Alberto Ramírez ahí en mis montañas de la 80 contigo a la iglesia de Santa Gema donde den la mejor bandeja paisa de la ciudad va Luciano vitrina familia Araiza en Sabaneta donde Liche y en especial a don Juan Rafael Rodríguez bueno familia Osorio Salazar en la ceja Edison Osorio gerente del INSERDE en la ceja muy bien Jackie Posada que a esta hora nos ven en Marinilla a Sebastián González Jorge Palacio Sergio Roldán a Álvaro Arango Argiro y Simón para William Arboleda así que le gusta la vitrina allá en Santa Cula Rosa para Chalo Jiménez nuestro colega en la ciudad de Pasto y mañana en el día de la mujer abrazo especial para Silmar y Valentina Jiménez en el sector de la iguana para el municipio de Itagüí está cumpliendo 289 años felicitaciones a Itagüí hashtag mi regalo para Itagüí si usted tiene algún regalo para Itagüí un video diciendo que escríbalo en las redes sociales para Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga el popular medallo está de cumpleaños medallo feliz cumpleaños feliz cumpleaños para don Albeiro Posada mi gran amigo hombre de radio es un hombre de radio vea que pinta la de Albeiro Posada para el padre Wilmar hincha de Nacional padre está de cumpleaños también señoras y señores este es el programa diferente a todos saludos a las mamacitas porque nos ven más las mamacitas que los hombres hay que decirlo todo a Tomás Márquez que se nos mejore y en el Día de la Mujer a Doña Ana a mi madre en Bogotá para Ruth para Fabiola para todas las mujeres de mi casa para Robert para Víctor una pronta recuperación se nos acabó el tiempo a la bebé a Ariana la bebé tan hermosa se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú o Dios me hacen vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso para Vágoner